Viernes 7 de septiembre del 2018 Continuamos con la clase de Historia Fundamental de Venezuela Tomada del libro de Sajota L. Salcedo Bastardo Historia Fundamental de Venezuela Estoy leyéndolo, publicado por Universidad Central de Venezuela Seguimos ahora con lo que llamamos Incógnitas Incógnitas precolombinas Dice así En nada es homogénea la sociedad continental Hallada en este lado del Atlántico por los españoles A más de las restantes A más A más de las restantes diferencias físicas entre los pobladores y las diversas regiones Diferencias que parecen configurar unas cuantas variedades étnicas Se señala en América un conjunto de colectividades con distintos grados y tipos de cultura Al respecto El nivel superior De nuestro hemisferio Mesetas elevadas de México y Centroamérica Y las espaciosas y las espaciosas cumbres de los Andes Aventajaban a los contemporáneos europeos En las matemáticas de posición Y sobre todo El símbolo del cero Por ejemplo Los mayas se encontraban muy por encima de las culturas clásicas Entre los honestales como la arquitectura La cosmografía La cronología El arte de los orfebres La ingeniería La música E incluso La organización política y social Menudean logros notables Mayas y aztecas Sobresalieron en la astronomía Ciencia poseedora para ellos Y un valor sagrado Ambos pueblos tenían Además Un sistema perfecto De representación numérica Esto de que estaban Sobresalieron en la astronomía Es porque Como eran sociedades Y hidráulicas Entonces para ellos Los ciclos cosmológicos Eran muy importantes Estaban vinculados Con su visión de mundo Y también con su Posibilidad Sustentabilidad Como sociedad De allí que su necesidad De conocer la tierra De cómo producía De qué vínculos viento La luna El sol Las estrellas Los ciclos Las manchas solares Hacía que tuviera que Esto permitió Que crecieran En ese sentido Sus conocimientos En la decoración A base de figuras Geométricas Las sociedades Americanas Ofrecen una riqueza No igualada Ni superada En ninguna otra Parte del universo Muchos elogios Han merecido También la originalidad Y desarrollo De los cultivos Y probablemente Sistematizados Desde unos 5 milenios Atrás Donde se aplicaba Una admirable técnica Para la producción Del maíz Mediante la polinización La famosa Piedra del sol Monolito Mexicano Esculpido Cuando Reinaba Azzayacal Hace mediados Del siglo XV Un buen exponente De esas culturas Precolombinas Pieza central De ritos Y ceremonias solemnes Esta contiene A la vez Un resumen De la astronomía Najual Con elementos Alusivos A las Épocas Cosmogónicas Así como Medidas Para el tiempo Y otros símbolos Causan admiración Los objetos Y las joyas Trabajos Trabajados Por los chiches Que posee El museo De oro En Bogotá Sobre el Perú Que dan vestigios Impresionantes De una Arquitectura Tanto más espectacular Cuanto que A la majestuosidad De las Construcciones La enriquece La circunstancia De haber sido ellas Edificadas Con bloques Gigantescos Transportadas De largas distancias Sin la ayuda De bestias De carga Apenas se contaba Con la llama Que no soporta Más de cincuenta Y cinco kilos Labrados Sin hierro Montados Sin grúas Y ensamblados A esto hay que adicionar Que aquí no se conoció La rueda Y ensamblados De un modo tan singular Que piedras múltiples Parecen una sola Entre los incas Los caminos Desde Quito Al lago Titicaca Y hasta Chile Y las fortalezas Los imponentes Pucaras Cuya forma Permite el completo Flanqueo Del atacante Asombraron A los conspiradores A los conquistadores Además En muy pocas partes Del mundo De aquella hora Se realizó De manera tamaquí La institución imperial Debe indicarse De todos modos Que con respecto A la grafía Que pudiera servir Para fijar Acaecimientos memorables Tan solo los mayas Poseyeron Un sistema Relativamente Perfeccionado Los incas Exceptuando Las cuerdas de nudos Llamadas quipus Carecieron de escritura Los textos Aztecas Contienen Caracteres Pictográficos Simbólicos Pero algunos signos De valor Fonético Los convierten En verdaderos Conjuntos Jeroglíficos Muy difíciles De traducir Los aborígenes Americanos Trabajaron metales Como el oro La plata El cobre El estaño El platino Y posiblemente El plomo Desconocieron El hierro Tampoco usaron El arado Ni la rueda Ni el vidrio Muchas de las comunidades Acentradas en América Se hallaban Entre las más atrasadas Del globo Pero ciertas sociedades Americanas Es posible Y quizás Hasta fácil Reconstruir Su protohistoria Vale decir La historia anterior Al descubrimiento Guardaban ellas Abundantes Y vividos recuerdos De acontecimientos Ocurridos Antes de la hazaña Colombina Es raro ¿No? Una palabra Descubrimiento Aquí Ya sabemos Que no cabe En el caso venezolano Es bien Otra situación Más bien La llegada De 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 los españoles De los europeos A Aquí A la vía Yala A la Pachamama Que ellos Después la llamaron América En el caso venezolano Es bien Otra situación Para el instante De la llegada Del almirante El territorio Está poco habituado No existe Ninguna Habitado No existe Ninguna Concentración Humana Establecida Con caracteres De fijeza En lo que se pudiera Hacer Como una gran ciudad No se podría afirmar Que antes hubiera habido Aquí Una población Extraordinariamente Mayor Miniciosas búsquedas No han Develado Tampoco Hasta ahora Muestras culturales De valor especial Que delaten La existencia En cualquier instante Del pasado De sociedades Más avanzadas De las que Aquí se hallaron En 1498 Hacia atrás No parece haber Nada Superior Ni distinto De las pequeñas Y convulsionadas Colectividades Que el conquistador Encuentra Curioso Aunque se usa La palabra conquistador Dice No parece Aquí no parece Haber Hallado Nada Siempre se está mirando Como si nosotros Estuviéramos escribiendo Desde la pinta La niña de Santa María Desde ahí Se escribe ¿No? Bueno Es así Faltan evidencias Plenamente esclarecedoras De esa Venezuela Precolombina Solo se poseen Unos cuantos datos De referencia Quizás el problema Sea el método El auge presente De las ciencias sociales Autoriza a esperar Que con la perfección De los procedimientos Para estudios Generalizantes Y sintetizantes Se llegue En lo lejano futuro A un panorama Básico De nociones Precisas Y coherentes Que permita Otras Y más concretas Conclusiones A la pregunta Sobre qué sucedió En Venezuela Antes del arribo De Colón Solamente son Tables Algunas pocas Y fragmentarias Respuestas Respecto a la ubicación Cronológica De la presencia Humana Misma En el En el suelo Que habría de ser Venezolano El problema De prehistoria Difieren los criterios Con un margen Tan ancho Que va De 3 A 30 Milenios Los veloces Adelantos De la técnica De fechamiento Estudios Estratigráficos Carbono 14 Fluorina Hacen Variar Continuamente La edad Estimada De los escasos Vestigios Osteos Y cerámicos Que han sido Desenterrados Dentro del perímetro De la moderna Venezuela En distintas Excavaciones Los rectos De máxima edad Referidos Por varias Investigadores A unos 15.000 Años Antes de ahora Han dado Pie Para bosquejar Dos centros De actividad Humana Como los primeros Aquí surgidos Uno oriental En la cuenca De Orinoco Otro occidental En la región Del lago De Maracaibo En el oricone Orinoquense La alfarería Es de bases Anulares O planas Se utiliza La yuca Amarga Ninguna atención Parece presentarse A los enterramientos Ni a prácticas Religiosas En cambio En el suliano La alfarería Es multípoda En vez de yuca La dieta 60 En el maíz Se constata La observación De hábitos Funerarios Con los Montículos De Valencia Y calzadas Diversas En el occidente Se vincularán A esta primaria Zona cultural Del oeste En cuanto A los sucesos Más próximos Y cercanos Al descubrimiento Hay razones Para sostener Que España Irrumpe aquí En horas De guerras Intertribales Buena parte De lo que hoy Es nuestro país En especial La costa de oriente Y comarcas Aledañas Está traumatizada Por invasores Caribe Ligados también Con las Antillas Se sufre Desde aproximadamente Una centuria Antes de 1498 La situación De la emergencia Bélica Prolongada Se ha opinado Que en el curso De esta Llegó a ser Frecuente La antropofagia Y que la esclavitud Era el castigo Usual para el vencido Las tribus Radicadas En suelo Venezolano Opusieron fuerte Resistencia Al intruso Caribe De ese pasado In noto Quizás La única fuerza La única certeza Firma que se tenga Sea la de Haberse realizado Varias migraciones En principio Hubo la del Poblamiento Inicial Con origen Probable En el continente Asiático Los otros Traslados Prehispánicos En el territorio Venezolano Obedecen A causas Ordinarias De estos fenómenos Motivados En los Impulsos Biológicos Y económicos Esenciales Exigencias Exigencias De nuevas Y más Ricas Zonas De recolección Búsqueda De tierras Más propias Para el cultivo Necesidad De nuevos Predios De caza Y pesca Y también Concurren Con todo ello Las circunstancias Del demográfico Y la presencia Ofensiva De tropas De otros grupos Migrantes Y aún La movilización Por lo que Podrán ser valores Políticos O religiosos Un hecho Cierto De movimientos De pueblos En la Venezuela De tal nomadismo Dado el contexto Cultural La impedimenta Que llevan Esos pueblos Es bastante Sencilla A causa De la fragilidad De los productos Elaborados Usados por ellos No es fácil Precisar El itinerario Seguido Las rutas Son varias El hecho Explicable Por la relativamente Cómoda geografía En la que Pueden marcarse Tres puntos Principales La cordillera Andina Continua surtidor De sociedades Y culturas Los ríos Entre ellos El complejo Hidrográfico En torno Al orinoco Y las amplias Costas Dentro de Una perspectiva Continental El suelo Venezolano Aparece Como una zona De encrucijada Dio paso A corrientes Humanas E intercambios Culturales Que afectaron El hemisferio En la conocida Teoría Del antropólogo Oswald Fue El Trazo Horizontal De la H Cuyas dos Barras Verticales Estarían De norte A sur Y paralelamente Una en el Istmo Centroamericano Y los Andes Y otra Arranca Arrancando De la península De Florida En el Rosario En el Y en la Tierra Firme Hacia el Brasil Concretamente Se apunta Que una Migración Proveniente De América Central Había atravesado Nuestro País Por su Eje Paralelo Al Ecuador En sentido Oeste Este Y luego Se desvió Hacia el Sur Otra Se había Originado En la Región Brasilio Amazoniense Y crucería Venezuela Del sureste Al noreste Las oleadas Caribes Desde las Antillas Penetraron Muy posiblemente Por el Oriente Buscando Hacia el Sur Y prosiguiendo Al oeste En los Andes Pudieron Generarse Otras Hacia la Zona Nororiental Venezolana Por la Costa Hubo Probablemente Movimientos En una Y otra Dirección Hacia el Este Desde Occidente Y viceversa Entre las Colectividades Incursoras No todas Agresivas Y las Aquí Radicadas Cada una Con sus Diferencias Y con sus Notas Peculiares Operose A la Larga Antes del Descubrimiento Un proceso De mezcla Proceso Que es La Conclusión Más Segura Del pasado Precolombino Revelador Y explosivo Resulta Así Que el Rasgo Característico Del conglomerado Venezolano Que habrá De Surgir Es El De la Complejidad Por fusión Múltiple Se Haya Patente En el Seno Mismo Del Ingrediente Racial Que servirá De base A la Construcción Humana De Venezuela El Problema De las Lagunas Protohistóricas Referido A los Sucesos Determinados Y A un Indiscutible Orden De Acaecimiento No es Exclusivo De Venezuela Podría Decirse Que es La Regla Americana Frente A la Excepción Que Constituyen Las Notables Muestras Aludidas Con Sus Centros De México Guatemala Ecuador Y Perú En Lo Que Ataña Venezuela Varias Y Poderosas Consideraciones La Ausencia De Escritos En Contar Nada Más Que Con La Tradición Oral Y La Tradición Plástica Pintura Grabado Cerámica Etcétera Es Igualmente La Falta De Organicidad En Los Testimonios Disponibles Permiten Sostener Que La Historia Propiamente Empieza En 1498 Por El Acto Descubridor Venezuela Se Revela Al Mundo Y Se Incerta En La Comunidad Cultural De Occidente Bueno Si De Ir Conociendo De Conociendo A Quien Estaba Aquí Antes Por Ser Un Actor Fundamental Hay Maneras Lo Digo De Maneras Muy Irresponsables Pero Hay Maneras Hay Maneras Del Tiempo Anterior Se Tienen Las Solas Certidumbres Ya Dichas De Migraciones Y Mezclas Indígenas Aunque Con Flexible Ubicación Econológica Y Como Productos Objetivos Se Posee Exclusivamente Un Material Arqueológico Todavía No Interpretado De Manera Cabal Hay Así Una Cerámica Que Es Expresión De Ideas Estéticas Y Religiosas Como De Hábitos Domésticos Y De Prácticas Industriales Los Museos De Venezuela Guardan Un Respetable Conjunto De Piezas Cuyo Examen Y Clasificación Están En Curso Existen Igualmente Los Petroglifos Pintados Y Grabados Tan Abundantes Que Han Sido Encontrados En Los Puntos Más Diversos Del Territorio Nacional Táchere La Sierra Andina Cordillera De La Costa Llanos De Huarico Sabanas De Carabó Lago De Valencia La Victoria El Torinoco En Caricoba También Algunos Son De Gran Tamaño Utilizan Formas Geométricas Y Reproducen También Las Figuras De Hombres Y Animales Por Lo Convencional Y Sistemático De Los Trazos No Parecen Dibujos Realizados Al Azar El Significado De Estas Pictografías Es Objeto De Controversia Varios Indicios Complementarios El Significado De Estas Pictografías Es Objeto De Controversia Se Inclinan Algunos Estudiosos Por Considerar Las Simples Motivos De Decoración Otras Piensaciones De Un Lenguaje De Lenguaje Ideográfico A la Espera De Ser Descifrado Y En Los Cuales Podría Estar El Registro De Remotos Sucesos Sentido Teogónico Y Religioso También Se Les Atribuye Investigadores Como El Doctor Beta Vera Acosta Han Creído Encontrar En Esos Testimonios Plásticos Indígenas Huellas De Viejas Culturas Asiáticas Así Como Rasgos Fenicios Y Egipcios A Más De La Cerámica Y De Los Petroglifos Se Encuentra Con Collares De Conchas Marinas De Pela Hueso Oro Y De Piedras Como El Jade Las Amatistas El Jasper Rojo Y También De Ámbar Igualmente Se Dispone De Otros Restos Líticos Fósiles Y Huesos Humanos Se Tiene También Un Acervo Importante De Elementos Espirituales E Intelectuales Como Son Los Mitos Leyendas Y Tradiciones Que Aluden A Hechos Pertenecientes A Épocas Imprecisas Todo Ello Transmitido Oralmente Recogido Por Conquistadores Cronistas Y Misioneros Una Crítica No Menos Exigente A De Pronunciarse Sobre El Valor De Este Material Habrá De Depurarlo Que De Genuino Hay En Él Y Cuanto De Falso Le Ha Sido Añadido En Las Sucesivas Transcripciones Que Al Tiempo Al Mismo Tiempo Otro Volumen De Información Poco Explorado La Toponimia A Través De Los Nombres De Los Lugares Que Usaba El Aborigen Puede Averiguarse Sobre Relaciones Humanas Y Contactos De Pueblos Antes De La Llegada De Colón Las Voces Indígenas Pueden Ilustrar Tanto Sobre Esa Comunicación Como Con Respecto A Las Afinidades Idiomáticas Sobre Estas Comunidades Del Hemisferio De Estaclarar Hechos Más Arcaicos Al Conjunto Múltiple Y Creciente De La Ciencia Social Incumbe La Tarea De Ayudar La Historia En La Recuperación Del Pretérito Para El Venezolano Provechoso Ha de Ser Además Acudido Por Vía Antropológica Al Estudio De Los Llamados Contemporáneos Primitivos Valiosa Fuente De Información Y Documentación Cultural Con Los Indiscutibles Instrumentos De Conocimiento Científico La Verdad Ganará Los Campos Donde La Única Luz Es La De La Teoría La Faula Está En Fin De La Penumbra Precolombina Y En El Comienzo Tenue Y Leve De La Historia Propiamente Venezolana Corto Aquí Este Estaba En La Página 29 Voy Ahora La Página 30 Fauli Fantasía